nos estamos peleando por los auriculares así arranca esto nos estamos peleando punto nos estamos peleando por los auriculares después claro después bueno arrancamos en lo que denominamos el super pase hoy con algunas ausencias con maría o donnell en eeuu también cubriendo para otro medio o sea una traidora diría javier la patria la zurda americana es cierto la patria de ella claro bueno verco que tenía un compromiso familiar importante otro comunista otro comunista así que estamos el comunista es más común que el comunista iglesias y el comunista de tenenbaum y el liberal 7k y la tenemos a romina mangel porque el tema a ver por lo menos de una gran parte de este super pase tiene que ver con los eeuu a ver es la una de las elecciones más trascendentes de la historia norteamericana y muchos dicen con una implicancia y una importancia a nivel mundial también muy muy destacada la tenemos a romy ya romy cómo estás bien contenta de verlos quedó el ala blanda del comunismo ahí más fácil sí sí totalmente ya empezamos nada simplemente saludé ernesto cómo están bien muy bien te vemos ahí impecable que tenés un saquito blanco un saquito blanco y un puló en negro y este en un ratito salimos a hacer la recorrida por los centros electorales sí bueno y qué estás viendo te imaginas bueno la ansiedad en todos lados pero como buenos periodistas que no nos entusiasmamos con poco qué qué dato hay qué podés contar a esta hora de boca de urna boca de urna necochea romina arranqueamos necochea más o menos lo venía escuchando atentamente ernesto y me da gracia porque nosotros estamos recontra manija y vos salís a las calles y la verdad que no pasa absolutamente nada salvo en un recontra microclima eh y hay mucha paridad mucha paridad están es más digamos este lo que encontrás en la calle son muchas videntes que por cinco dólares te adelantan lo que puede ser el resultado de las elecciones y creo que son más serios que cualquiera de las encuestadoras porque a esta altura estuvimos viendo con los demócratas 19 estuvimos ayer con el con con gente que está trabajando en el comité demócrata con los republicanos 27 encuestas entre las dos quedan dos puntos arriba dos puntos abajo esto es puede salir para cualquier lado eh pero para pero pusiste guita pusiste guita con una de las adivinadoras porque ahí está la clave vos pensás me sacas cinco dólares para eso yo creo que en general no te sacamos cinco dólares pero para esto deberíamos hay que ponerlos bueno si la radio prueba el presupuesto pero de la de la de la mía no pero lo lo que es lo que lo que realmente es muy impactante más allá digamos de del resultado es la preocupación que tienen todos respecto de lo que pueda pasar porque ya dijo Donald Trump que va a desconocer las encuestas en Estados Unidos hay doscientas cincuenta mil milicias armadas que responden a Donald Trump y que están esperando salir a la calle para hacer lo que Donald Trump les pida que haga y esto no es ciencia ficción porque recordemos que ya pasó digamos una toma en el Capitolio donde murieron ciento y pico de personas entonces hay mucha preocupación tanto de de digamos de los votantes de de Kamala Harris como de los de Donald Trump respecto de lo que pueda pasar bueno Donald Trump quiere quilombo digamos no entonces lo que te dicen en general es eh sabemos que no va a haber un resultado holgado lo que queremos es que haya un resultado claro lo que pasa es que nadie puede ponerle eh contenido a lo que signifique claro por una diferencia muy menor muy chiquita muy escasa Trump ya dijo que desconoce la victoria de de Kamala Harris al menos creo que dijo no sé que sea por quince puntos veintisiete cualquier cosa eh pensaba como complemento de lo que decías Romy del del empate técnico de que nadie sabe que va a pasar que me agarré de una boludez que son las cosas que más me gustan a mí eh de hay un una localidad que se llama Dixville Notch que está en New Hampshire eh que es la primera localidad en votar porque arrancan votando a la noche obviamente que está primero el voto eh por correo que en Estados Unidos es muy masivo de hecho ya han votado cerca de ochenta millones de personas incluida Kamala Harris por esa vía pero este pueblito esta localidad eh Romy eh ¿cómo? es Perico claro claro sí exactamente pero de los años 60 la primera en votar porque arrancan a la medianoche y ahí ya eh salió tres para Kamala tres para Trump o sea empataron entonces claro es un es muy difícil además pensa de a vos tenés tres formas de votar acá la presencial digamos que la gente va vota que es lo que vamos a estar viendo ahora en los distintos centros eh vinimos invitados por la FUR por la Fundación Universitaria Río de la Plata tenés eh la la anticipada que ahí es donde votó Harris no fue por correo la anticipada votaron setenta y cinco millones de personas o sea más de la mitad de lo que había votado ya el total de en el veinte veinte y después tenés la de correo que es rarísimo puede llegar puede no llegar venir en algún momento en tres semanas nadie tiene muy claro la de correo pero básicamente en la adelantada esa que pasaste viste y votaste ya votaron setenta y cinco millones de personas y acá lo que más pelota le están dando y lo que dicen que va no sé qué 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 pensás Ernesto también pero lo que va a determinar la elección es el voto de las mujeres eh por eso salieron en estas últimas horas tantas mujeres eh a hacer una campaña rarísima ¿no? bien machirula pero que es vos votá no le tenés que decir a quién y el guiño no le tenés que decir a quién es no le tenés que decir a tu marido que vas a votar por Kamala Harris ¿no? eh apuestan que si todas las mujeres que en su momento votaron en contra de Trump porque a favor de Trump porque detestaban a Hillary Clinton ahora votan en contra de Trump porque propone recortar derechos constantemente durante su gestión revocó el fallo por el aborto legal ya tenés estados por supuesto donde es ilegal y estados donde solo puedes abortar a las seis semanas imagínate por ahí ni siquiera te diste cuenta eh que estabas embarazada del voto de las mujeres esclaves entonces hay una campaña que es divertida que está eh está eh está eh Gillo está Julia Roberts diciéndole a las mujeres voten y y no digan nada voten y guarden el secreto el voto no es para compartir es todo el guiño de las de las demócratas de artistas muy populares demócratas diciéndole a las mujeres voten y te dicen los demócratas y te dicen los republicanos que las que pueden dar un giro a la elección y generar esta este 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 esta distancia clara que es la palabra que no no sabemos qué qué significa y ni cuántos votos significan pueden llegar a ser las mujeres después no hay mucho más donde rascar Romina eh uno en los últimos días eh viste que uno va siguiendo día a día y está por lo menos por ahí es una equivocación pero yo estoy acostumbrado a a a ver algunas señales cuál es la sensación que predomina en cada uno de los cuarteles electorales por ejemplo a mí me llamó la atención que después del acto ese que hizo eh Trump eh Trump en el Madison Square Garden en 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 New York Manhattan eh donde hubo esos chistes racistas y y y misóginos etcétera eh a diferencia de lo que había ocurrido siempre en las en los equipos de campaña de Trump que se negaban a pedir disculpas o aclarar las barbaridades que se decía en su mundo eh salieron los dos salieron rápidamente a aclarar que era un comediante que no era Trump lo de Puerto Rico ¿no? lo de Puerto Rico entre otras cosas sí y de lo cual se deducía que eso les había hecho algún daño porque ellos deben hacer traqueos casi no sé horario por por hora deben tener traqueando todo deben tener el grupo focus group trabajando todo el tiempo eh eso veía después cuando habló Trump por última vez eh y dijo que él estaba detrás de un vidrio blindado pero le gustaría que las balas que van para él atraviesen las las noticias falsas entonces los medios empiezan a interpretar está alentando un atentado contra el periodismo eh también vuelve el equipo de campaña así bueno no es lo que quiso decir lo están mal interpretando de lo que se reflejaba cierta preocupación del equipo de campaña de Trump acentuada en los últimos días yo veía eso como diciendo ah no está tan claro que va a ganar Trump cuando vos hablás con los equipos de campaña los dos vos hablaste con expertos de un lado del otro ¿quién te convence más sobre los argumentos de por qué va a ganar uno u otro? si es que alguien te convence eh lo que pasa es que están también muy desconcertados vos vos lo decías recién la campaña de Kamala Harris eh fue una campaña rarísima nadie pensaba que se iba a bajar Biden eh me dicen que el que la pérdida digamos cognitiva de Biden fue muy rápida después del del debate fue un desastre eh y tuvieron que prácticamente inventar una candidata que había pasado por la vicepresidencia sin pena ni gloria en un par de meses eh me queda escuchándote recién por qué pedían disculpas y es porque no tienen o sea ya los propios ya los tienen ¿cómo hacen ese pequeño margen donde tal vez les gusta Trump pero no les gustan digamos este estas exageraciones o estas provocaciones o esta idea de si escala la violencia de Trump nadie sabe dónde va a terminar pero son muy poquitos han tenido discusiones de esto que vos decís eh justamente tuvimos una charla una charla que era interesante ayer donde decían que dentro de los propios comités se discuten che ¿qué hacemos? reforzamos el sesgo de nuestro votante que quiere ver a este rambo desatado y que si salimos a bajar un poco o a pedir disculpas lo vamos a perder porque quiere quieren ver quieren ver a este macho man que no le importa nada que arrasa con todo que no pide disculpas y que además se fortalece digamos en esta cosa de nos tienen hartos y respecto de la de la del tema de inmigración le preguntaba justamente lo que pasaba con todos los chistes con lo de la sandía con lo de Puerto Rico y ellos detectaron que los jóvenes republicanos están a favor de cerrar la inmigración es como entre yo y cierre la puerta las generaciones más grandes que vivieron lo que es llegar a Estados Unidos laburar hacerse de abajo eh conseguir papeles a lo largo de los años tener hijos universitarios ellos acompañan la política por ahí más este más aperturista que tiene Kamala Harris y los pibes que vos decís bueno los pibes por ahí no sé pues es una boludez pero que deberían tener más conciencia social que conocen eh no sé a sus compatriotas saben lo mal que le van a pasar que no tiene un futuro es cerrar la puerta atrás mío y que no la abra nadie no quieren que vengan más inmigrantes los pibes entonces esta discusión que vos planteas Ernesto se ve que algo conoces es la discusión que tuvieron por ejemplo dentro de del comité de Donald Trump que hacemos reforzamos la idea del macho men o nos eh suavizamos un poquito a costa de perder esos votos que lo único que quieren ver es este tipo desatado y por otro lado hay algo que conocemos bien también que tiene que ver con la campaña del miedo Estados Unidos que a mí me costaba entender por qué si están pasando un momento económico tan bueno porque están pasando realmente un momento económico muy bueno con salarios muy altos con una inflación baja eh con una recuperación de de la producción importante por qué no votarían la continuidad qué sé yo no sé nosotros pensamos así ¿no? que más o menos la 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 cuestión económica va bien sigamos y Trump hizo algo vinculado a la campaña del miedo que es toda la plata que se va a generar con la tuya la va a terminar gastando a Kamala Harris en planeros que no quieren laburar y con esta idea case datos que no quieren laburar y con esta idea marxista Leninista porque para él Kamala Harris es una mal Se cortó A ver perdimos el audio conlarını A ver Romina si nos escuchás me parece que te muteaste A ver si te podemos recuperar el audio No no te escuchamos a ver si podemos recuperar el audio A mi me gustaría volver después sobre esto que hablamos ayer con Marty Barron Ahí está, ahí estoy. Ahora sí, ahí está de vuelta. Ahora sí, sí, completa. No, decía que, espera, que tengo que saberlo. Que la campaña de... Uy, qué horrible, esperen un minuto, aguántenme. Sí. Encierro toda porque salió mucho sol. No, que la campaña del miedo de... Cerrá, paráte y cerrá la ventana. Ya no cerrá, ya no estamos un poquito de delay. Y entonces, Romina, decías la campaña del miedo. La campaña del miedo es toda la plata, que hoy de a poco, pospandemia, estás recuperando y estás teniendo cierta estabilidad. Si gana Kamala Harris, la va a repartir en planeros vagos que no quieren trabajar con toda su idea de que todos merecen cierto asistencialismo por parte del Estado, acceso a la salud pública, y al republicano no le gusta eso. Entonces, Trump lo que dice es guarda porque Kamala Harris va a detonar todo. Con los impuestos y con lo que a vos te cuesta estar laburando, lo va a gastar en los inmigrantes, en los viejos, en los pobres. Ese es el discurso de Trump. Y es un discurso con el que no le fue mal y que Kamala Harris es más tibia. No termina de posicionarse ni de un lado ni del otro. Eso es lo que le pasa, digamos. No termina de encontrar una identidad. No genera, es una candidata de emergencia en una elección clave. No es una favorita. No hay una devoción por Kamala Harris. Chicos, estuvo cuatro años como vicepresidenta. ¿Alguien sabía algo de Kamala Harris? Mirá que venía con todo. Fiscal. Perdón que te interrumpa. Pero es probable, muchas veces pasa, que el candidato más débil es el que gana porque la gente vota contra el candidato más fuerte. Por ejemplo, Macri contra Cristina. Estaba Scioli, pero era como votenme porque yo represento las antípodas de lo que es Cristina. Y vos veías las imágenes de Macri. La imagen de Macri era muy negativa, pero era el tipo al que, nada, el que eligió la gente para cambiar de régimen en el 2015. Hay muchas veces que el candidato menos carismático, menos potente, es el candidato más fuerte porque recibe los votos del rechazo al otro. Es como jugar con la fuerza del otro, no con la fuerza propia. Tal vez ahí, claro, salvo que vos seas una persona con demencia seril. En ese caso, no importa el miedo que genere tu contrincante, la gente tampoco vota cualquier... Bueno, a veces vota cualquier cosa. Pero me refería a eso, que por ahí la fuerza de Kamala tenga que ver con la fuerza del rechazo a Trump, ¿no? Sí y no, digamos, por lo menos eso es lo que se estaba discutiendo. Si vos lees hoy los principales editorialistas, lo que plantean justamente es que el antecedente de Biden de elegir justamente uno más mesurado frente a Trump no resultó una buena experiencia. Y está mal leído, porque no fue una mala gestión la de Biden. Lo que pasa es que el final terminó sellando como el clima de época que me parece que no le hace justicia a lo que fue su gestión. Pero él se resistía, se resistía. Estuve con uno de los donantes del Partido Demócrata, súper interesante, además, como juegan los donantes ahí. Y dicen que tuvieron que decirles ellos como amenaza y ultimátum para que se bajase Biden, después de todo lo que vimos de las escaleras, de que no sabía para dónde ir, de que Giorgia Meloni lo tuvo que casi apachuchar como un chico porque no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, que los padrinos, lo llaman del Partido Demócrata, Pelosi, Obama, Clinton, no lograban convencer a Biden de que se bajara. Y entonces los donantes, que son los que ponen la guita para la campaña demócrata, dijeron, bueno, listo, cerramos el grifo, señor no tiene más plata. Y así se terminó bajando Biden. Porque no había forma de sacarlo del medio. O sea, el tipo se quería quedar y le terminaron cortando el grifo a los tipos que ponen la guita. Entonces, digo, el final de Biden fue tan tremendo que yo no sé, digamos, el registro de los norteamericanos, por lo menos en lo que hablaban ayer, de una gestión de un tipo débil para evitar a Trump y mirá lo que te pasó. Y lo que te pasó no fue malo, fue un tipo con una visión a futuro, a largo plazo, o qué sé yo, que tuvo una política de un país interesante a pesar de la pandemia, digamos, de poder crear para adelante. Pero el final fue muy tremendo y es una imagen que nadie quiere. Es una imagen que parece ser que nadie quiere. Romina, te hacemos algunas preguntitas más para después pasar nosotros aquí a analizar algunas cuestiones del ámbito local. ¿Diego? No, pensaba en una de las cuestiones que señalaba Romy de la economía de Estados Unidos, que evidentemente ha mejorado, le está yendo relativamente bien en comparación a cómo estaba antes. Pero hay un fenómeno que me llamó la atención que yo estuve hace poco ahí en Estados Unidos y es el efecto, digamos, de retardo que tiene en la sensación de la gente la cuestión de la inflación. Porque si bien ahora está en 3,5, la inflación es muy baja, llegó a estar en 9. Y la sensación esa para las personas, para el estadounidense promedio, que el café, que antes costaba 2 dólares y medio, de repente pasó a costar 3 y medio y que se quedó ahí, todavía a la gente le cuesta entender que eso ahora ya se frenó, que ya está, y que no sigue subiendo, pero la inflación la siguen sintiendo. Y claro, nosotros lo vemos desde esta perspectiva que estamos acostumbrados a 3,5 con suerte por mes, pero hay que ponerse en la mentalidad o en la cabeza del estadounidense promedio y entender cómo incide esa inflación que fue de 9% interanual en el hoy, en el efecto retroactivo, ¿no? Pero es clave lo que estás diciendo porque es lo que discuten los dos candidatos, digamos, y pasa un poco en la Argentina también, no sé si la inflación baja, pero no se siente en el bolsillo. Claro. Está caro, para el norteamericano está caro. Ese café que pagaban 2 dólares y pagan 5, esa coca que pagaban 1.50 y está 4, no se percibe. Vos le decís, tenés una inflación muy baja y te dicen, bueno, y a mí me sigue costando todo mucho. Ese creo que es el gran tema y Harris todavía no pudo, digamos, colar ahí para explicar cómo eso termina bajando al bolsillo mientras tenés un Trump que lo que te dice del otro lado es eso poco que obtuviste hasta ahora, que no lo terminaste de ver, pero que te dicen que lo vas a terminar de sentir el bolsillo, Kamala Harris se lo va a dar a los pobres, a los inmigrantes, a los negros, y claro, ese es hoy el eje de la discusión. Tu plata, la que te rompiste, tu plata, viste que para Trump tu plata es la del americano, caucásico, qué sé yo, tu plata es la del que vale, digamos, esa plata te la va a dinamitar en asistencialismo, digamos, en planeros vagos, porque esa es la idea. Trump decía en una entrevista hace dos días que un hombre de bien y con dignidad no recibe ayuda del Estado, la rechazaría. Ahora, es muy loco que lo que dicen Romina y Diego está expresado hoy en un artículo en el Wall Street Journal que también suena muy argentino que es qué va a pesar más en el votante, si que la economía está por arriba de lo que estaba creciendo incluso en términos de consumo en la época de Trump o que los precios están por arriba de lo que estaban en la época de Trump por más de que se haya enfriado la inflación. O sea, como que hay una incógnita de che, tenés laburo, fíjate, el desempleo está en mínimos históricos pero las cosas están más caras y no tienen la gimnasia de la paritaria que te haga sentir que bueno, con un poquito de inflación lo vas viviendo. Y hay un laburo del Financial Times a propósito de lo que decía Romina de los donantes, los más ricos, porque los números son estrambóticos, ¿no? Los grupos de campaña solamente de Harris levantaron casi 1.800 millones de dólares para la campaña y el de Trump llega a los 1.000 millones de dólares. Después tienen otras formas de recaudar, pero los grupos de campaña tienen esa diferencia y está la lista de los que quedaron registrados como los magnates que apoyaron a uno y otro. Hay otros que, por ejemplo, Bill Gates le dijo al New York Times que puso 50 millones de dólares para la campaña de Harris pero no aparece en los formularios que revisó el Financial Times que sí detecta en la campaña de Kamala Harris formalmente a uno de los cofundadores de Facebook que no conocemos que se llama Dustin Moscovitz que se calcula que puso cerca de 38 millones de dólares en la campaña de Kamala Harris Reid Hoffman otro de los fundadores de PayPal vuelven los magnates tecnológicos siempre a estar presente puso también se calcula cerca de casi 20 millones de dólares para la campaña de Kamala Harris Michael Bloomberg el que era voy a decir intendente en Nueva York también uno de los alcaldes más conocidos de Nueva York también es uno de los principales aportantes y del lado de Trump aparecen magnates del área ferroviaria Tim Melon aparece la viuda de uno de los magnates de Las Vegas que se llama Miriam Adelson y aparece obviamente Elon Musk entre los magnates que más apoyaron a Trump que hizo un posteo Elon Musk jugando a la noche poniendo si votás por Donald Trump no elegís si votás por Donald Trump o votás por los demócratas que van a legalizar tantos inmigrantes ilegales en los estados pendulares que esta va a ser la última elección real en América en Estados Unidos o sea si vos votás a los demócratas van a entrar tantos inmigrantes díselo nomás que después no se va a saber quién va a votar por Estados Unidos es la campaña del miedo es la campaña del miedo Jairo es constantemente la campaña del miedo porque además Trump asocia directamente inmigración con crimen entonces los discursos respecto de que van a salir van a violar además parece que es muy de inmigrante violar digamos ¿no? entonces este van a salir van a violar van a matar van a es constantemente eso ¿no? dejame agregar una sola cosita Elon Musk es sudafricano sí o sea es un inmigrante no es un nato menor claro es un fucking inmigrante Romina es un fucking inmigrante te hago te hago una última de mi parte no sé si a alguien le queda después alguna más bueno la última mía en relación a lo que puede pasar ¿no? fue alarmante ayer lo hablábamos con Marty Baron aquí con Ernesto que de alguna manera Trump prepara como un escenario ¿no? en el caso de ser derrotado la posibilidad de plantear un fraude por lo que charlaste la posibilidad de que haya hecho violentos ¿lo ves como algo posible? no solo posible sino que es uno de los temas más discutidos contaba cuando arrancábamos Ray 250.000 milicias armadas que responden detectadas que responde Donald Trump y que están esperando la orden de Trump para salir a hacer quilombo imaginate no es solo posible por eso decía que la preocupación de hoy de este martes 5 de noviembre más allá por supuesto del resultado es lo que pueda llegar a generarse acá ya hubo una toma del Capitolio con muertos y hay 250.000 milicias armadas que esperan una orden de Trump para salir a hacer quilombo hay mucha militarización de la ciudad esperando ese escenario porque además ya lo dijo ¿viste? eso es loquísimo el tipo dijo yo voy a ganar y si no gano va a ser fraude sí, impresionante Romina te quiero hacer una pregunta personal por lo que ¡ojo! bueno ¿qué hiciste anoche? ¿de dónde fuiste a cenar? ojo venimos bien no porque tenemos versiones de lo que está pasando en este momento de Washington en tu entorno este no, no, no esto termina no, no yo te escucho escucho tu cobertura que por cierto es muy interesante y veo me doy cuenta por lo que decís que vos si pudieras votar en Estados Unidos votarías por Kamala primero te pregunto si es así y si es así quiero escucharte ¿por qué? no, no no es tan no, no sería así a ver si me lo preguntás a mí tampoco voto digamos pero no es una no es una candidata que me gusta no hablamos del tema me parece que también es clave no para el norteamericano promedio para el daily para la vida cotidiana pero sí para lo que tiene que ver a futuro que es el panorama internacional no lo que busca Kamala Harris y lo que busca Donald Trump y vos sabés que hay un tema que me preocupa que tiene que ver con el terrorismo y con la idea de que van contra los valores occidentales y cuál es la posición de Kamala Harris y cuál es la posición de Donald Trump candidato que no me gusta absolutamente nada que recorta los derechos de las mujeres pero que entiende que en este momento del mundo la preservación de los valores occidentales es clave y en función de eso también las alianzas y no no me queda clara cuál es la posición de Kamala Harris y no sé si Kamala Harris es la candidata para este momento del mundo donde todo está tan brutal y tan áspera tampoco te voy a decir que me encanta Donald Trump pero me parece que ha tenido una posición bastante dócil respecto del terrorismo internacional al que Estados Unidos no hay que explicarle nada porque sufrieron el peor ataque después de Pearl Harbor en septiembre entonces votarías a Trump no lo sé no lo sé no lo sé lo que pasa es que vos me decís por lo que te escucho votás a Kamala Harris y parece ser el voto criterioso parece ser el voto que cualquiera de nosotros debería ejercer si estuviese acá lo que pasa es que a mí no te voy a mentir Ernest me termina cruzando digamos esta idea en un mundo como el que se está viviendo no sé es muy difícil también Estados Unidos la está sacando bastante barata en el sentido de que ha logrado sin involucrarse tener tener activos los frentes de sus enemigos porque en Irán no tuvo que mover un dedo y los tiene recontra en quilombados y con Rusia pasa exactamente lo mismo así que no lo sé no lo sé lo tendría que pensar mucho más y después por supuesto el tema China ya simplemente déjeme cerrar con un dato el 92% de los medicamentos que consumen los americanos se hacen en China se lo dejo para se lo dejo para Jairo pero digo es un problema China para cualquiera de los dos porque el día de mañana digamos lo que también hablan del nuevo de las nuevas guerras no son las guerras digamos este a fusil en mano digamos ¿qué pasa si mañana China decide cortarte el suministro de medicamentos se mueren los norteamericanos no pueden tomar ni un antibiótico gracias Romina pueden seguir ustedes la cobertura ¿no? que está haciendo ahí empieza facha 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 ¿quién empieza? ¿quién empieza? no sé qué sé yo no estoy leyendo a los de YouTube no, fachera debe ser por fachera por fachera claro de repente dijo ¿qué facha? cada cual que interpreta lo que quiera yo los quiero yo los quiero igual chicos bueno un beso le decimos a la gente que siga la cobertura de Radio con Voz lo puede hacer por las redes hay que suscribirse a YouTube ¿quieren algo? ¿o no? no sé para comer algo para comer sí, yo te voy a pedir algo a ver unas zapatillas on cloud 44 45 después de explicarle lo de esas zapatillas ¿sabés qué? pasé por el local hay un local en Georgetown y hay cola mira vos podiste la gente no, no, no porque parece que es una zapatilla muy particular que la gente más grande como Ernesto que por ahí tiene algún tema no, bueno no, pero ¿por qué el cierre con ese tipo de no, no porque es verdad Diego no, porque es verdad porque es verdad mi mamá también no, pero ¿cómo tu mamá también? no, no a cada paso es peor Romina no, porque parece que es una que el lugar digamos de ir a un traumatólogo van y se compran las zapatillas pero ¿quieren? ¿quieren? ¿quieren las personas mayores? no importa no importa si vos podés hacer la cola por vivo me preguntaste qué querías que te trajera sí pasá 45 45 de Argentina y me traes una zapatilla de un cloud de modo que vos quieras y yo te lo voy a agradecer como una fluo tráele como anciano no, no hay fluo no, no es de anciano no es de anciano vos ves a la gente de tu vida caminando con esas zapatillas o sea perdóname pendeja claro claro después bueno esto como iba a ocurrir quiero saber la edad de Romina Diego gestioná entonces el presupuesto en la radio los 5 dólares eso ya está hablado recién acabo de mandar un memo acabo de mandar un memo tiene que llegar el fax con la autorización presupuestaria así te jugás son 5 dólares son 5 dólares de la de la vidente y 173 dólares me pasan acá las zapatillas de Tenemba si eso lo de Tenemba me parece va por cuenta de lo otro creo que la radio está gestionando lo de en breve te comunicamos el año que viene te vamos a avisar si se autorizan los 5 dólares bueno un beso buena cobertura le decimos a la gente que la siga por Radio con Voz por las redes también suscribiéndose al canal de Youtube también se pueden recibir las entrevistas que vamos haciendo y tener al día la cobertura de esta elección tan importante y hoy a las 6 vamos a estar saliendo con todo el equipo de No Dejes desde esto que se llama bueno no sé como una especie de encuentro de los dos comités para que vayan llegando imagínense que acá hay 3 usos horarios así que calculo que estaremos hasta las 3, 4 de la mañana jovencita probate que mi vida comprate comprate un par para vos un cloud y después me contás si es para viejo te tomó un montón de tiempo contestarme eso Ernesto chau era más rápida chau Romero Mangel desde los Estados Unidos estamos en el en lo que denominamos el super pase hablando obviamente de esta elección crucial yo sugiero si alguna vez como se llama la primera vez que escucho un cloud quiere decir sobre nubes es una tiene una plantilla muy cómoda no no es una plantilla es un diseño de la zapatilla que vos no es la actualización de lo que eran las viejas air de Jordan no le van poniendo aire nube abajo para que sean siempre las mismas es como tomar una pastilla esta me dijeron no por experiencia propia un amigo claro me las prestas para dar una vuelta después te voy a decir una cosa hace bastante tiempo un amigo me dice boludo tenés que probar lo que son esas zapatillas y yo nunca le di pelota y estuve gastándolo igual que el grupo de pelotudos que me rodea ahora el tipo es un iluminado entonces ya dejate la pelota que pueden tener un día me tenía que comprar zapatillas estaba de viaje las que tenía estaban hechas mierda dije bueno le voy a dar bola a este boludo y te compraste vos no sabés lo que es te digo caminás y sentís el placer de como pisa no te estoy jodiendo me vas a cargar porque yo lo cargaba otro igual te parece que no es así y acá en la Argentina no estoy haciendo un chivo de nadie hay de fútbol creo que podés jugar al fútbol tampoco usas botines yo uso botines pero si jugás sobre no uso botines para eso no sé si hay de fútbol para caminar son zapatillas muy especiales sentís una cosa una nube una nube estás en la nube estás en la nube de Úbeda estás en la nube de Úbeda Dios mío está bueno para andar por la Argentina porque no sentís que andás por la Argentina este esa es una buena manera de venderlo como que te suspendés claro claro estás en otro lugar en mi país no gobierna mi ley tranquilo mi ley ahora si el problema es cuando te vas a dormir Dios mío bueno quieren que repasemos algo de actualidad local lo que vos quieras como lo ven pero claro logramos salir del encuentro con Yusito para mí antes de ir a lo local simplemente decir que lo que va a pasar esta noche en Estados Unidos influye mucho en lo local influye en principio en términos de valores es decir mi ley Trump es todo lo que mi ley ama y Kamala Harris es todo lo que mi ley odia es decir todo el machote el misógino el procesado por hechos de administración fraudulenta de dinero el mega recontra mega millonario que dice que le va a bajar los impuestos a los mega millonarios el tipo que está condenado por casos de abuso sexual el racista el tipo que cree que los débiles hay que correrlos por eso la política anti inmigración el tipo que es el rey de la fake news y de la agresión el tipo que representa en lugar de la concordia y el acuerdo de un país la división entre los buenos y los malos es decir toda la serie de valores que transmite Trump salvo la mirada económica pero que en todo caso tendrá que ver con una cuestión de administración de un país pero no de transmisión de valores en cambio Kamala Harris es negra hija de inmigrantes está a favor de interrupción legal del embarazo está en contra de la misoginia está en contra del racismo está a favor de ponerle impuestos a los ricos para que haya más plata para que la clase media y los pobres tengan un desarrollo medianamente razonable dentro de su país o sea en términos de pocas veces por lo menos de acuerdo a mis valores porque eso hay que aclararlo cada cual tiene los valores que tiene de acuerdo a las pocas veces para mí estuvo tan claro porque yo siempre cuando veo la política norteamericana generalmente por como es uno uno está más cerca de los demócratas que de los republicanos pero después está se pone complicado porque vietnam lo hicieron los demócratas bueno hay un chiste yo no sé si lo escuchaste allá yo se lo escuché alguna vez a un norteamericano que decía aquí hay un régimen de dos partidos republicanos y demócratas y dentro de los demócratas hay dos líneas republicanos y demócratas de alguna manera lo que quería decir es que es muy parecido en algunas cosas o que se punta en algunas cosas en algunos puntos se juntan y además no sabés porque la verdad por ejemplo si uno mira el tema vietnam que fue para nuestra generación un tema muy importante lo inician y lo sostienen los demócratas y lo termina un republicano que es Nixon hay algo que me va a dar divertido perdón no no entonces digo siempre vos decís vos ves el establishment de un país con algunos valores más para acá o más para allá según quien gobierna pero sin que sea una transformación como muy radical en un sentido o en otro hoy cuando termina la elección guarda el nuevo canciller Gerardo Huerte porque si gana Trump el saludo va a salir al toque no con gratulation si gana Kamala tiene que preguntar y Trump dice no la reconozco claro tiene que preguntar ¿qué hacemos la cancillería? ¿la saluda a Kamala o espera que Trump reconozca? para mí va a ser la velocidad de saludar a un Trump ganador y la demora de cuando saluda a una Kamala ganadora que Trump dice es fraude fraude hay después está la discusión económica es decir Argentina tiene más chances con uno que con otro recibir un aporte económico fuerte del fondo monetario no tanto porque viste que la política exterior norteamericana a veces se dice esto es política de estado pero la energía con la cual uno va a impulsar un acuerdo con la Argentina o el otro lo va a impulsar va a ser distinta para Trump tal vez sea más prioridad apoyar a Milley como un aliado regional ya lo hicieron con Macri claro pero que para Kamala Harris es que nada en su orden aunque fuera porque en su orden de prioridad no está primero no me importa Milley no es que Milley es mi enemigo pero tampoco me importa mucho con lo cual que el fondo discuta y después veremos y después hay otra ronda de cuestión económica menos directa que es el impacto global con bajada en Argentina que tiene lecturas obviamente para todos lados porque es hipótesis pero si gana Trump hay algunos que dicen va a presionar más a la Reserva Federal para que baje más rápido la tasa de interés para tener más actividad económica pero ayer JP Morgan escribe un documento donde dice no si gana Trump va a subir aranceles para proteger a la industria eso va a generar más inflación y la Reserva Federal le va a decir ah hay más inflación no bajo la tasa de interés entonces pensando si Argentina necesita que bajen la tasa de interés para que los capitales vengan y no se vayan puede tener una segunda vuelta de consecuencias el eventual triunfo de Trump si fuera el resultado que se da así como crees que te puede tirar un mango por el Fondo Monetario que tampoco está claro la burocracia del Fondo dice al contrario como Trump forzó lo que forzó con Macri lo que está seguro es que no va a ser tan fácil que ahora le den bola también los europeos que están en el directorio no los que responden a él claro pero bueno igual el Fondo termina teniendo siempre una predominancia a Estados Unidos que tiene casi el 17% digamos de las acciones del Fondo pero la cuestión que yo por lo menos lo que yo hablé con varios de la administración demócrata en Estados Unidos es que independientemente de si gana Kamala o Trump hay una mirada geopolítica sobre América Latina y en particular sobre Argentina que tiende a darle el apoyo que se le pueda dar a Milley por una cuestión estrictamente prioritaria para los Estados Unidos en términos geopolíticos que es la incidencia china en la región que como varios de los principales países que más aportan al PBI en la región México Brasil Colombia y Argentina de los 4 3 están en manos de gobiernos de centro izquierda o izquierda es Argentina el único lugar el único bastión que tiene línea directa con cualquiera de las dos administraciones posibles que gobierne para intentar articular ese freno o esa morigeración del impacto de China en la región por tanto es probable que sea como dice Ernesto de que tal vez haya un mayor énfasis por parte de una administración republicana con trampa a la cabeza pero si ganan los demócratas también va a haber cierta afinidad o voluntad de ayudar a Argentina tal vez no con el mismo énfasis tal vez no con la misma velocidad en cuanto al intento de que el fondo le dé una plata extra a Argentina pero si va a estar presente ese tema digo igual otra cosa más tampoco es un tema tan determinante hoy para Estados Unidos América Latina hoy tienen Medio Oriente y Ucrania y Gaza como bueno Gaza y Ucrania como dos los temas centrales otra cosa que me parece importante que es que la discusión sobre cómo cuántos milleys se reproducen si gana uno y otro ¿por qué digo esto? porque en los últimos tiempos empezó a establecerse la categoría de que si vos te transformás en alguien como Trump Bolsonaro o Milley seguramente te vaya bien en las elecciones y eso seguramente te vaya bien en las elecciones es un imán para cualquier político demagógico ¿cuál es el método? ¿me tengo que hacer el loco? ¿tengo que decir la realidad? ¿tengo que cumplir a las mujeres? claro hagámoslo porque genera un efecto de imitación en todos lados al revés si eso que ocurre ese fenómeno es derrotado lo que ocurre es un efecto contrario en lugar de aparecer más Milley más trans más masonero empieza no empieza a estar tan claro que de esa manera ganás entonces cuando uno mira las elecciones que se hicieron últimamente pese al clima a ver ¿por qué Milley se destaca tanto en el mundo? porque hay un Milley si hubiera 20 Milley no sería entonces es un hecho excepcional pero que llama la atención vos mirá lo que pasó en los últimos tiempos en Europa en Francia parecía que ganaba Le Pen quedó tercera porque se hizo el famoso cinturón sanitario parecía que ganaba el PP en España y ganó Pedro Sánchez con dificultades pero ganó y el tercero o sea Vox fue debilitado en Uruguay mismo la semana pasada el tipo que imitaba a Milley no existió venía creciendo y se pinchó y ganó las propuestas tradicionales igual van ahora al balotaje pero el tipo que imitaba a Milley no ganó después Brasil con Lula México con López Obrador el Reino Unido con los laboristas en todos los lugares donde parecía que se venía con toda la otra derecha se pinchó si se pincha a Trump va a ser un golpe muy duro y si gana va a ser un nuevo ¿sabes que lo escuché a Giuliano de Daempoli el autor del Mago del Kremlin decir que el triunfo de Trump podría cambiar a Georgia Meloni que tiene un perfil neofascista gobierna muy encuadrada dentro de lo que es la comunidad europea o sea catándolo todas las pautas de la comunidad europea y él decía en el caso de que gane Trump no puede motivar a Meloni a correrse y a volver a ese discurso más radicalizado que tenía me quedé pensando en eso si no eso no puede potenciar no solo nuevos candidatos sino que los que están gobernando no sé con ese perfil Orban el de Holanda no me acuerdo el nombre pero él decía si eso no provoca un corrimiento más hacia la hay otra discusión que a mí me parece muy interesante que es cuándo ultraderecha es la ultraderecha de hoy yo hice a qué significa eso que uno piensa ultraderecha piensa fascismo nazismo etcétera piensa presos políticos exiliados cierre de medios de comunicación se termina el parlamento se termina la democracia se persiguen a minorías bueno eso fue la ultraderecha históricamente ahora cuando gana la ultraderecha no es así es decir vos tenés Meloni Meloni no persigue a nadie con Trump o con Bolsonaro o con Millet los medios siguen existiendo la libertad de presa sigue existiendo no hay presos no hay exiliados etcétera como por ejemplo hay con Maduro en todo caso se eligen no sé enemigos como los inmigrantes empieza el periodismo siempre eso lo diferencia Meloni de Berlusconi o eso no diferencia a Trump de no sé quizás Orban está más al límite claro pero eso es un país donde no tiene tradición democrática ahora la pregunta yo hice dos notas que me interesaron respecto de esto una fue con me falta el nombre de Calvo que es un politólogo Ernesto Ernesto Calvo que lo hicimos con María Ensenital y Calvo que estaba muy alarmado por el triunfo cuando yo le pregunté ¿cuándo está hecho? no creo que la democracia no sobreviva a esto y después decía no creo que haya preso político no creo que sea de comunicación creo que la política de los inmigrantes va a ser más dura creo que la política frente a la transexualidad va a ser más dura no creo que derogue el matrimonio igualitario o sea daba matices y ayer con Marti Baron que fue muy interesante los matices que daba eran mucho más graves él decía no no él se presenta como un dictador él va a tratar de estimular atentados contra la prensa él va a tratar de establecer que la democracia no funciona él se vincula y potencia a los líderes regionales que son antidemocráticos hay como dos miradas que es muy sutil la discusión sobre hasta dónde la democracia está en riesgo que fue el título de los reportajes de Marti Baron la democracia está en riesgo con tipos como Trump lo que pasa es que pienso que en términos comparativos siempre va a dar que la situación es mucho mejor ahora que lo que son las ultraderechas paradigmáticas de la historia que son el nazismo y el fascismo justamente porque son las paradigmáticas pero sin hacer esa comparación saliendo de ahí porque claramente va a dar favorable es incomparable lo que hicieron esas ultraderechas con lo que están haciendo las actuales bueno por lo menos hasta ahora es incomparable si pienso que lo importante es centrarse en pensar lo que están haciendo ahora y lo que están haciendo ahora lo que uno observa en cualquier país del mundo a pesar de sus diferencias es un deterioro sustantivo de la convivencia democrática para mí ahí hay un punto central que las articula y que en definitiva si querés en términos cualitativos lo que hace es empeorar la calidad de vida no solamente por las decisiones económicas sino por la densidad con la que se vive y cómo se vinculan las personas y cómo está la convivencia entre sí a partir de cómo gobiernan pensaba que la contracara de eso también porque ya no es un fenómeno de una elección que acá recién vamos por la primera presidencia de mi ley es que al mismo tiempo debe haber algún descontento que se sostiene en el tiempo que hace que mientras no haya otro liderazgo los tipos sigan siendo la opción porque si Trump con todas estas advertencias y toda esta lejanía las condenas sigue siendo la única alternativa para él que perdió el trabajo por la no sé fábrica que se fue a China el único que sigue viendo la alternativa Lula es Bolsón hay algo que hace que el descontento lo sigan canalizando ellos llanó un mandato una vez la gente se enojó una vez pasó otro gobierno no resolvió el descontento o lo que sea y el tipo vuelve a ser la alternativa sí lo explotan muy bien eso hay un podcast que les recomiendo que es buenísimo que se llama Último Round que lo hacen Paracenital Juan Elman y Lucía Chocatlián Cholaquian Herrera Chocatlián siempre me cuesta decirlo es que no puede tener Tocatlián y Cholaquian y los dos hacen tema internacional no se puede demasiado es imposible es imposible el podcast es excelente y allí en uno de los capítulos hablan con varios especialistas y uno incorpora para mí una categoría que es importante para entender también lo que pasa en Estados Unidos que es no solo la cuestión económica que es un tema que puede estar en disputa y que puede inclinar al votante hacia Trump porque dice bueno la administración demócrata no soluciona lo que tendría que solucionar sino es una cuestión muy interesante que es la de una categoría muy interesante que es la de estatus que es cuando vos te sentiste parte de la principal potencia hegemónica en su momento del planeta y de repente por diversas circunstancias de un mundo complejo esa potencia sigue siendo importantísima la más relevante del mundo pero está en declive hay una sensación que se puede generalizar entre un sector de la sociedad de la pérdida de ese estatus no solo a nivel mundial sino también a nivel local de que sienten perciben que su calidad de vida no es la misma que era la de antes su proyección a futuro no es la misma que era la de antes y encima encuentran rápidamente chivos expiatorios en los inmigrantes que son los supuestos responsables de estar sacándoles de esa calidad de vida y esa proyección a futuro entonces esa noción que es la de estatus me parece que también está buena para pensar un poco por qué la gente se inclina para votar por lo menos en Estados Unidos por este tipo de opción se nos fue la hora así que al final anclaje local cero igual acá no pasa nada pero tiene mucho que ver esta elección con lo que pasa en la Argentina así que está bien solo para que me den un pie para lo que yo voy a hacer en el programa se me tiene que hacer una respuesta muy breve el paso de ayer de de mi ley por el programa de su novia Amalia González ¿le suma o le resta? yo creo que en el público de él le suma hay medio medio preocupación y vergüencita preocupación por los mambos del tipo por su autoritarismo y su adulación del entorno ahí que es llamativo y después vergüenza porque se ve que hay cosas que no no me terminan de cerrar que son las vías de contacto que tiene con su gente de demostrarse así pero a mí que me dan como una especie de cringe dirían ahora pero te parece que en su público en su modo le aporta Diego creo que si por su público entendemos su núcleo duro ese 30-25% indudablemente le suma pero también creo que son esos episodios que cuando los ves en 5-10 años cuando cambia la primacía que en este momento tiene mi ley y esté él en otro lugar un documental de la época mostrando el cringe o la situación patética que se vivía puede arrancar de esa manera con la entrevista de Yuyito con mi ley pero vos Ernesto ¿le suman o le resta? no, coincido con lo que dice Diego no, no sé si le suman a mí me parece que estas cosas son pavadas creo que es divertido muestra las características personales de mi ley que son realmente muy particulares creo que tiene que haber un comunicado de hombres que miden medio de 1,60 metros diciendo ser petiso no tiene nada de malo como hicieron los fans de Nino Bravo que no le gustan la canción escuchame ¿qué se hizo de avergonzarte porque sos petiso? te dejás a nosotros en un lugar además es un problema yo siempre lo planteé es un problema de complejidad de altura que tienen los demás totalmente la nación recoge fuera de chiste comunicados de organizaciones de personas con discapacidad porque usa el concepto de menos válido para hablar de las personas de izquierda y él dice la única vez que se ocupa de los temas de personas con discapacidad es para usarlo como agravio a otro como insulto me parece increíble el odio a Mirta Legrán impresionante y me parece que la narración que hace de lo que pasó en casillería es rayano con los delirantes no, no, lo que está pasando en casillería es calamitoso pero no me alcanza ningún criterio racional para poder analizar por qué el ensañamiento como Diana Mondino que debe haber personas más anticomunistas que Diana Mondino yo creo que McCarthy McCarthy por ahí y él le dice voy a echar a ella y a todos los comunistas yo digo puedo decir una cosa no me da nada de pena Diana Mondino no, no, eso es otra cosa porque Diana Mondino debería decir lo que calla y lo que calla está en función de que está mendigando una embajada en Europa eso por Diana Mondino y todos los que echó de manera humillante si los echa pero y los que se quedan diciendo el próximo soy yo y andan temblando por ahí porque a ver al secretario Curio Libarona al secretario de Agricultura lo echaron por un tuit al secretario de Deportes lo echaron porque el gordo Dan dijo pero además el tipo dijo me parece mal el racismo algo súper racional y lo echaron porque después en los últimos tiempos al ministro de Salud al jefe de Gabinete al secretario de Trabajo dijo ya mismo lo he hecho por el tema del aumento de salarios con el secretario de Trabajo no tenía nada que ver no tenía nada que ver en los últimos tiempos ministro de Salud secretario de Energía a Ferraro porque filtraste lo que pasó en una conferencia jefe de Gabinete claro o después a Giordano el del ANSES porque su mujer ha adoptado algo que no le gustó a Milley o sea las razones para echar gente de Milley son monárquicas bueno pero era parte de la historia que escribía de Empoli echar gente sin que se sepa para que todos tiemblen hoy no sé si escuchaste salió Eugenio Casieles conmigo legislador porteño un tipo que fue fundador de la libertad de avanzar acá no se puede hablar y dijo está en riesgo la democracia empezamos a jugar con cosas que está en riesgo la democracia este tipo pero de la intimidad más absoluta en los comienzos de Milley bueno ahí se piden empanadas para esperar resultados que se hace se junta la gente nadie dijo su pronóstico acá como es quien piensa que gana 0-4 arriba pero quien gana 0-4 arriba Ernesto yo te dije recién te dije el pronóstico el sorprendente pronóstico de último aumento de Economist pero el tuyo yo que sé sabemos nosotros los caucus depende como se hagan en la localidad de Springfield claro ahí donde se notan los inmigrantes que se comen los gatos yo digo Harris soy el único que se la juega hay una por ahí está gana Harris bueno no hay que confundir deseo con realidad pero ojalá y vos quien se gana vamos a lo belisco yo también quiero que gane vamos a esperar los resultados con las cosas ricas que nos mandó Marrocos la confitería artesanal desde 1990 está elaborando sus clásicas facturas pastelería tradicional sándwiches de migas lo vi a Ernesto comiéndose uno así que debe estar muy bueno opciones para catering y eventos pueden encontrarlos en Tucumán 1557 tribunales y en la rea 1431 en Recoleta o en el Instagram arroba confitería Marrocos 2R Marrocos gracias queridos un placer nos encontramos en algún momento en un mes chao